Ya son las seis de la tarde con treinta y cinco minutos en la línea telefónica al señor secretario de la Comisión de Hacienda del Estado, aquí en el Congreso local, Julen Rementería del Puerto. Julen, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y, por supuesto, saludar a todo el auditorio. Muchísimas gracias, mi querido Julen. Tengo un par de datos aquí en mi agenda. El primero es que, de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Hacienda, actualizado al 2 de julio del 2015, se informa de un crédito de mil trescientos treinta y ocho millones de pesos que contrató el gobierno del Estado. Bueno, eso fue en febrero y tiene como garantía hasta antes de que termine el actual sexenio de Javier Duarte para pagarlo. ¿El Congreso estaba enterado de este asunto? No, no en lo particular. Lamentablemente se aprobó precisamente a fines de año para lo que sería la ley de ingresos de este año la posibilidad de que el gobierno del Estado contratara hasta cinco mil millones de pesos sin que mediara ninguna, ni siquiera aviso al Congreso del Estado. Por supuesto que en su momento algunos diputados, entre ellos un servidor, los del PAN, estuvimos en contra porque nos parece otorgarle una facultad de mayor crédito a una administración que ha demostrado que los créditos no los ha sabido llevar de la mejor manera y que, bueno, tenemos un nivel de apalancamiento en el Estado que ya, pues, es de prender focos amarillos, pero ya de manera intensa, ¿no? Entonces, este crédito se da a partir de esas facultades que los diputados del PRI y sus aliados le aprobaron al gobierno del Estado y hoy nos enteramos de la mala noticia de que debemos mil trescientos treinta y ocho millones de pesos más. ¿Qué dicen? El gobierno del Estado dice, no, es que lo voy a pagar durante la administración, bueno, y lo demás, lo que ya tenías contratado, lo que ya debíamos, entonces eso no se va a pagar, o por lo menos una parte igual a esta. Entonces es un juego de palabras, Edgar, es una situación que la verdad lo que hace es hundir más y más al Estado en deudas. Y otro detalle, si se observa precisamente ahí en el reporte de Hacienda, pues se ve que es para inversión productiva y no vemos por ninguna parte de febrero que se otorgó ese crédito a la fecha en donde se habrá podido utilizar semejante cantidad de dinero, que es muy importante, porque no vemos inversiones productivas, nos parece que más bien pueda parar seguramente a la bolsa del gasto corriente y eso pues ni es productivo, ni ayuda a los veracruzanos, ni le genera ningún nivel de bienestar adicional. Esto va con cargo al presupuesto del año próximo, entiendo yo, a las participaciones federales, ¿verdad? A la aportación federal, lo cual reduce para el año próximo la aplicación cabal del presupuesto total, ¿no? Estamos hablando que ahora te dieron mil trescientos treinta y ocho millones de pesos, los tienes que pagar antes de que concluya esta administración, quiere decir que el año que entra, ni siquiera en todo el año, porque la administración concluye un año antes de finalizar el calendario anual de enero a diciembre, esto es en noviembre, bueno, pues vamos a tener que pagar mil trescientos treinta y ocho millones de pesos que no se tenían previsto para el año que entra, que ya los tenemos que pagar. Pues invertidos este año, ¿en qué? Pues no sabemos, y lamentablemente cuando se ha solicitado información, tampoco la proporcionan, y entonces, bueno, pues tenemos que estar supeditados a lo que vaya sucediendo ya en el tiempo, lo que nos vayamos enterando, pues por instituciones como Hacienda Federal, o por de repente en los medios de comunicación, y bueno, sorpresas que no son para nada agradables. Y por supuesto que reducirán el margen de maniobra para el año que entra en la misma cantidad. Entonces, bueno, pues es un asunto que es poco claro, que no se avisa, que se tiene autorizado desde que se aprobó esta ley de ingresos para dos mil quince, y la peor noticia de todos, Edgar, es que todavía pueden aplicar alrededor de tres mil seiscientos millones de pesos más sin consultar a los legisladores, sin avisarle a los veracruzanos. Hace algunas semanas, Julio Enrementería, hablabas tú, me da la impresión que te dieron mal la información de que se iba a bursatilizar el dos por ciento, se iba a pedir un préstamo de cinco a siete mil millones de pesos pagaderos a treinta años. ¿Te pasaron mal el dato o simplemente quisiste crear un espectro mediático? Mira, la verdad es que yo siempre lo dije, que es un asunto que se ha rumorado. Lo mencioné en las entrevistas que me han hecho favor de hacer, que es un asunto que yo quisiera que no pasara, que es un rumor, que por ahí se empieza a comentar en los pasillos del Congreso. No conocemos los diputados del PAN, por supuesto que yo menos, cuál es si haya un fundamento, pero se empieza a rumorar y yo simplemente daba la voz de alerta porque me parece, mira, primero hablar de cinco mil o siete mil millones de pesos no son capaces en el Estado de invertirlo en inversión productiva como es el destino del impuesto del dos por ciento a la nómina, menos en un año. Entonces estaríamos hablando de un dinero que se pide para un fin que no va a ser posible ocupar precisamente en esta administración. Y si dijéramos que los van a dejar en la caja o en los bancos, pues, a la próxima administración, pues ese sería el problema menor. El asunto es que seguramente eso no va a ocurrir, se gasta en otros fines que no son los de generación de mayor infraestructura y el resultado final es que terminamos empeñando también un recurso que hasta ahora es limpio, que hasta ahora es de los veracruzanos y que en una administración distinta a esta podría realmente funcionar de una muy buena manera para generar infraestructura que tanta falta. Finalmente, Julio, en remetería, pues, se entendería que estamos acabando el sexenio con una deuda de más de cuarenta y dos mil millones de pesos que obligaría a algún pronunciamiento parte del Congreso local, señor. Pues mira, sí, tienes razón, aunque ya los hemos hecho, habrá que insistir en ellos, habrá que, bueno, llamar otra vez la atención sobre esto que está pasando. Por lo menos a ver si con esto, Edgar, bueno, ya no van a regresar lo hecho, pero por lo menos que no, a ver si logramos quitarle las ganas de seguir endeudando al Estado. Eso ya sería de suyo, pues, un logro que pudiéramos conseguir. Ojalá tengamos la oportunidad de lograrlo, porque lamentablemente ya vimos, ¿no?, en muchos ejemplos, recientemente el Código Electoral, ¿no?, donde a pesar de que hay razones, de que hay oposición, de que hay razón en las razones de la oposición, pues simplemente lo llevan a votación, mayoritean, y pues se hace lo que la voluntad del PRI quiere, a pesar de que sea contrario a los intereses de los veracruzanos. Sí, 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 esto del Código provocó mucho enojo, mucha controversia, y sobre todo que ustedes se fueron hasta México, ¿no?, para interponer justamente eso, una controversia constitucional, ¿no? Sí, se plantea esto, una acción de inconstitucionalidad a partir de la dirigencia nacional del PAN, porque tenemos dos asuntos. Primero, en la forma, bueno, se votó de manera ilegal, faltando a lo que dice el artículo específicamente el 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, donde las facultades para realizar el cómputo y declarar, pues, digamos que el proceso terminado y dar el fallo de cuántos, a favor, cuántos, en contra, es de la Secretaría, y no estaba, tampoco estaba la vicepresidencia, pero lo más importante, lo de fondo, ¿no?, en donde estamos observando que este órgano electoral local, que es, digamos, que la gran proeza de la consecución de la reforma nacional electoral, pues, aquí en Veracruz va a ser solamente de membrete, porque este órgano electoral local, pues, tendrá, de alguna forma, con todas estas modificaciones que se aprobaron ya en el código por nuestros amigos del PRI, pues, resulta que ahora va a, este, suponer una dependencia del gobierno del Estado. ¿Por qué lo digo? Porque los magistrados de electorales no tienen ni presupuesto, ni personal, ni edificio, nada. Entonces, tendrán que irlo a conseguir con el ejecutivo del Estado, en vez de que se les dote presupuesto desde la propia ley de ingresos para el año siguiente. Y dos, que también es muy importante, el tema de una secretaría ejecutiva, que debería recaer en una persona que ejecute, como su nombre lo dice, los acuerdos del consejo, de los consejeros electorales, y no que tenga de suyo esta secretaría, en una sola persona facultades que van más allá de lo que a lo mejor tiene el propio consejo reunido en su conjunto. Entonces, bueno, es realmente un sinsentido. Esto no puede ocurrir así. Bueno, pues, así lo aprobaron. A nosotros nos alarma mucho porque pareciera que lo que lograron hacer es un código a modo para poder tener una elección favorable y entonces retener el poder con todo lo que ello implica para los cruzanos. Bueno, Julien, te mando un gran abrazo, hermano. Edgar, al contrario. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todo el auditorio y estamos a la orden como siempre. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, mi querido Julien Rementería del Puerto desde el Congreso del Estado. 6 de la tarde.